¡No robes cosas sin perifusica! No, tú tienes que preguntarme si quieres usar algo ¡No! Porque no puedes sacarlo ¡No! Yo soy mejor que tú ¡Yo sé más! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal En persona Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Me voy a sacar la mascarilla un segundito para conversar con ustedes Estamos súper apuradas, por eso desayunamos súper flash Pero el video de hoy, como ven por el título La Flo me está ayudando sujetando a la cámara Como ven por el título del video, la Flo decide lo que como hoy Así que literalmente súper flash, la Flo me hizo un desayuno Que van a ver ahora Me toca hacerle desayunar a Fran Y creo que le voy a hacer unos pancakes Porque ahora usualmente me ha estado gustando comer waffles o pancakes en la mañana Con un poco de mantequilla y almendras O chocabellana Entonces le voy a hacer eso O sea, sí sé que es saludable lo que le voy a hacer Pero me gusta comer esa mañana Así que... Sí Y voy a copiar una receta de mi hermana de su página No se enfoca Esto Que yo lo probé y que es rico Entonces yo voy a hacer eso Y les muestro cómo lo hago Así que sí Ya, entonces ya tengo todos los ingredientes que necesito para hacer los pancakes Si quieren ver cómo se hace Me han enviado el platán Así que sí, bueno, chau Y yo acá Siéntate Y ya dijiste que abra No, voy a ver Wow, son pancakes Es la receta que pusiste en tu story ¿De pancakes? Sí ¿Con plata? Sí Ay, qué rico Pensé que me iba a dar esa mezcla Que como que... La Flo compra una mezcla que no me gustó mucho Y pensé que eso me iba a dar Aunque yo siempre soy dulce de desayunos salados Pero esto está rico Te puse chispas encima para que se derritan Muestra que se derritó Para que... La prueba es que no tenía tiempo Pero... Te tengo un snack Para... Sí, estamos apuradas Vamos a salir Así quedó súper rico Así que empezamos bien Con el desayuno ¿Qué es la Flo? Entonces el desayuno estaba súper rico En verdad que me encantó Normalmente no soy de desayunos dulces Pero no sé por qué no me molestó tanto desayunar pancakes Creo que porque estaba apurada y tenía hambre Y quería comer algo rápido antes de salir Pero estaba súper rico Y las chifras de chocolate en serio Eso es lo mejor Ponerle chifras de chocolate a un pancake caliente Es súper rico Así que gracias Flo Y ahora vamos a salir Igual fue poquito Entonces quizás como que la Flo me va a dar algo No sé Miren Esto es... Yo no he visto Es rico Mira... ¿Quieres que vea? Ah, un chocolate Ahí ella puede elegir cuando se lo quiera comer Es chico, es la porción Así que... Vamos a ir a un mall Tal vez podemos hacer un... No, yo ya sé qué lugar Pero no... No queda... O sea... O sea... Sí Pero ahí les voy a mostrar Estamos yendo al super a comprar algunas cosas Y todo seguro Estamos yendo temprano para que no haya mucha gente Con mascarillas Así que todo... Siempre... Se ocurre Pero la comida O sea... No nos vamos a sentar a comer Ahí lo vamos a llevar al auto Sí... Y todo Entonces... Ahora la voy a llevar al... Full Cork Y... Eh... La voy a llevar a... ¿Te digo? Sí... Ahora dime Ya... La voy a llevar a Naturísimo Ay, pan de yuca Nos equivocamos y resulta que no hay Naturísimo Así que la Flo decidió Sweet and Coffee Así que veamos qué me va a pedir acá Así... Aquí sí no sé qué quiere Eh... ¿Puedo pedir un... Un... Oreo Milk Shake? Ay, sabía ¿Un tres tres tres? Eh... No, un tres no Y una un tapis ¿Tres tres tres? No, para llevarlo Fui a Sur & Coffee Y me pedí... O sea... Le pedían a Fran un Oreo Milk Shake Que... Lo tomaba siempre Lo que me encantaba En serio Como que en el colegio Yo me acuerdo que... Siempre... Ese era como que... Mi go-to... Pedido Pero no lo he probado Hace... Sí, hace mucho Creo que por lo menos... Cuatro o cinco años Hace mucho tiempo Le compré una unita Del Shivan Coffee a mi hermana Porque... Me encantan las unitas Y es algo salado Como ella no comió nada salado Así que sí Estoy emocionada Yo pensé que era para ella Pero... ¡Yay! Para mí... ¿Lamita? ¿O primera vez? No he probado nada, literal Lo que me encanta eso es que tiene... La Oreo... Entera Ya Wow Si es como... Me acuerdo Si es... Si está rico No puedo negarlo Ni siquiera creo que está... O sea, sí está súper dulce Pero... Está rico Ya, y después acá está... ¿Te acuerdas de esto? A ver... Esta humita nunca la he probado Literal Es riquísima Pero me encanta la humita en general No dulce Perfecto Wow, teníamos hambre Siento que... Hoy lo soy y no fue muy poco Bueno... Entonces... Ya volvimos Y ahora me toca hacerle la comida a la Fran Son... Las... 2.06 Y... Quiero tenerlo listo ya para las 2 y media Para que... Tampoco comamos tan tarde Pero bueno... A ver... Estos noodles Súper... A mí... Usualmente me gustan más estos que los largos Así que... Pedí... O sea... Compré este Y... Esto... Que son unos... A ver... Pollo... Que... Lo compré... Creo que hace como 2 semanas Y me encantó Así que le voy a dar eso Con eso... Tal vez también le ponga un poco de salsa de tomate O palta Avocate Creo que voy a poner el aguacate también Pero bueno... Esto... Solo se cocina Y eso ya... O sea... Con los tallanes Entonces les muestro ahí como lo hago Pero bueno... Ah... Y... No les conté... Pero... Le voy a hacer 5 de estos... Y tallarines... Ahí veo cuánto le pongo No sé si le voy a hacer mucho porque... Miren... Les voy a mostrar ya ahora... Cuál va a ser su snack... Su postre todavía no sé cuál va a ser... Pero... Su snack va a ser esto... Que... No sé si lo conocen... Pero... El queso del cine... Con unas papas fritas... Con unas papas... Así que sí... Miren... Ahí están los nuggets... Ahí lo voy a poner... Se está calentando... Y los tallarines... Ya estoy hiriendo el agua para los tallarines... Pero... Es que voy a contar... Yo sé que este almuerzo no es tan elaborado como los que siempre hago... Pero no tenía más ideas... De qué hacer... Entonces decidí hacer esto... O sea... No es complicado... Es como solo... Ya está todo hecho... Solo lo tengo que... Cocinar... O hervir... Y... En la noche sí va a ser más elaborado... Así que... Sí... Ahí les muestro cómo está listo... Entonces ahí... Al final sí le puse palta... Y ya Fran... Entra... Pero... Ojos... Cerrado... Ok... Wow... Nuggets de pollo... Nuggets de pollo... Nuggets de pollo con tiguerines... Y palta... Y no va a quedar como muy seco... No... ¿Lo pruebo? Sí... Espérate... Pero qué random esto... En verdad... ¿Esto es algo que tú comes, Flo? Sí... O sea... Sí... Tan ricos estos nuggets... Solo que le pondría como una salsa... Pero qué rico con la palta... Y es tan ricos estos nuggets... Están ricos los tiguerines... Pero siento que están un poco secos... Ya... Entonces... Ahora le tengo que encontrar el postre a la Fran... Pero... Miren... Lo que está haciendo ahora... No... Wow... Está viendo el video de mi hermana... Mi papá... Había traído un chocolate... Muy rico... Es este de... Mantequilla avellana... Y... Sí... Te puedes comer... Dos pedazos... Dos pedazos... Este chocolate es lo mejor... Mantequilla de... Choco... Avellana... No... Avellana... ¡Yo quiero! Mmm... Sí me gustó... Ya... Chao... Hola... Como ven... Es otro día... Eh... La verdad es que... Ayer... Con la Flo... Estuvimos... Peleando un poco... ¿Por qué usaste mi colega? ¡Pero tú estás jugando la mierda! No... No robes cosas sin pedir... No... Tú tienes que preguntarme... Si quieres usar algo... Porque no puedes sacarlo... ¡No! Yo soy mayor que tú... Yo sé más... Entonces sí... Ayer estábamos peleando... Y... Eh... Al final como que no queríamos seguir grabando... Porque como que sería un poco... Falso... Porque estábamos... Enojada... Entonces preferimos... Bueno... En verdad no lo hablamos ayer... Pero solamente paramos... Y yo dije... No quiero que me cocine nada... Así que ya... Chao... Y... Fue por algo tonto... En verdad no importa la razón... Pero... Más que nada... Queríamos contarles la verdad... Porque queríamos que... Sepan que... Como todas las hermanas... Eh... Peleamos... Aunque ustedes digan... O muchos piensen que no... Porque siempre mostramos lo bueno... Y lo... Alegre... Entonces como que... Queremos igual que sepan que sí... Pero... La cosa es que ya lo arreglamos... Porque también las hermanas se arreglan... Después de pelear... Y ahora dijimos... Bueno... Queremos terminar el video... O sea... Ayer quedamos hasta como la mitad... Entonces... Sí... Entonces lo pusimos en pausa... Pero ahora estamos retomando... Así que... ¿Cuál es el track? Ya... Entonces... Voy a agarrar uno de esto... Y algo es... Meto... Solo uno... Porque ya uno es mucho... Siento que mi hermana igual... No se lo va a comer entero... Así que ahí yo la ayudo... Así es antes... Con el microondas... Pero ya les muestro como se ve después... Ahí... Ya está... Caliente... Lo arreglo un poquito... Y acá están... Voy a aprovechar de hacer... El arroz... Para la noche... Así que sí... De ahí les muestro... Cuando ya esté listo... Porque ya les expliqué... Como se hacían en el otro video... Y ahora sí... Nachos con queso... Es el queso del cine... ¿Cómo sabes qué es el queso del cine? Porque es igual... Es la marca del queso del cine... Es la marca del queso del cine... O sea... En verdad a mí sí me gusta... Me gusta... O sea... Cuando iba al cine... Me gustaban... Yo quiero probar... Estoy capada... Bueno... Yo quiero otro... ¿Es el queso del cine? Sí... Es el queso del cine... ¿Qué? Si no lo hubiese comprado... Mmm... ¿Por qué no me dijeron... Que vendiera el queso del cine... En su mercado? Claro... Porque es caro... No... Fue más barato que un cine... ¡RICO! En verdad no como esto se... Pero sí... Es más barato que un cine... Normalmente no me gusta tanto... A mí tampoco... Como que el nachos con queso... Sí... Pero... El del cine... Es un queso especial... Es como... Es picante... No es nada sano... Pero... Me recuerda... Al cine... Bueno... Entonces ya está listo el arroz... Ahí está... Y ahora le tengo que sacar el nori... Y panko... Porque lo voy a... Freír... Va a ser... Van a ver cómo va a quedar... Pero relleno sólo va a tener... Aguacate... Porque... No me gusta el pescado... Así que... La voy a hacer comer como yo como... Ya entonces ahí está el nori... Y de ahora... Hay que ponerle arroz... Wow... Wow... Lo pones hasta... Más o menos la mitad... Un poquito más que la mitad... Ahora se hace... Un dedo... A través... Del... Arroz... Bueno... Y después... Le voy a echar... Palta... Aguacate... Ahí... En esa cosa... Y después también le voy a echar un poco de queso crema... Ahora tengo que... Envolver el sushi... Envolver... Enrollar... Enrollé el sushi... Y le pongo agua... En las esquinas... Y después... Con los deditos... Con los deditos... Así... Pero... Tienes que agarrar las cosas... Y después así... Mamá... Vas a ver... Voy a poner más agua... Porque no se pegó... Ahí está listo... Y ahora... Lo voy a freír... Con panko... Entonces le voy a echar... Le voy a echar... Le voy a echar... Un huevo... Con leche... Ah... No... No... Mi papá lo hace con un huevo... Así que ahí le voy a poner un huevo... Y ahí le voy a poner el panko... Y que voy a freír... La feo está haciendo... El panko... Ahí está el huevo... Para... Meter las... Las cosas... Pero... En este sartén... Ahora la feo está metiendo aceite... Todos lados... Todos... Esto es una mezcla de huevo... Primero... Mezclo la clara... Sola... Batir la clara sola... Ahora le voy a poner el panko... Y le pones el huevo... Para que se pegue el panko... Ups... Mamá... ¿Por qué no se está pegando? No... No le pasas la solución... Tenés que... Bañarla... Bueno... Entonces... El primero no salió tan bien... Este era C para Cata... Mejor así... Ya... Ya tiene huevo... Se ve todo... Y hay... Uuuu... Creo... Ya... Uuuu... Ya... Primer sushi... Tercer sushi... Ya... Ya... Y así se corta... Wow... Que rico... Yo... No soy experta en sushi... Todavía... Entonces... Para la próxima que haga esto... Voy a hacer un sushi mejor... Wow... ¿Y los palitos? Wow... Y ahora ponlo a la mesa... Y yo dije que huele a pescado frito... Ya... Pero no creo que está pescado frito... Pero no le gustó... Wow... ¿Qué hiciste? ¿Lo trataste de freír? Sí... Me quedó mal... Pero sí me ha quedado bien antes... Ya dije... O sea... Como que vi el sushi... Y después vi... Como que alrededor... Por eso... Olía frito... ¿Pero lo probaste? Sí... Y a ver... Mmm... No sé si está rico... Pero... Pero... Como que no te funcionó... Sí sé... Me di cuenta... Pero me ha sido elaborado, Flo... Wow... Mencionate cómo hacerlo... Sí... Pero no creo que le va a resultar... Y el postre... Va a ser... Tres leches... Saludables... Sí... El secret project de la franja... Chao... Entonces... La franja terminó de comer... Y ya terminó el postre... Y ahora... Usualmente yo tomate... Pero... Yo voy a ser una hermana... Como siempre... Y le voy a... Hacer un té... Pero... Le voy a hacer un té... Más miren... Así que sí... Toma... Gracias... Es que no... 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 No me digas... No... Odio este té... No... Es de miel... No... Uso este té... Diferencia... Tú sabes que me gusta... No sé... Por favor... Comenten abajo... Si a alguien le gusta... El té de miel... Con manzanilla... Siento que eso es lo peor... Que hubieran hecho... La manzanilla... Es tan rica sola... Bueno... Entonces se acabó... Este video... Comiendo como la Flo... Por un día... A ver... A mí se me gustó... Creo que estuvo divertido... Creo que estuvo rico... Aunque fue como dividido... En dos días... Pero bueno... Ayer estaba súper rico... El desayuno... El snack... Me gustó... Tomar mi shake de Oreo... Estuvo súper rico... Aunque... O sea... No muy sano... Pero hace tiempo no lo comía... Y estaba rico... Los nachos con queso... No me lo esperaba... El almuerzo de ayer... También está súper rico... Los nuggets... Los nuggets... Se quedan súper rico... Hoy día en la noche... Tampoco esperaba... El sushi... El panado... Que fue como un poco fail... Pero la verdad... Que también estaba rico... Y lo único que no... Si... Cero... Te doy un cero... Es mi té... Tres leches... Sí... Porque lo hice yo... Sí... Pero la cosa es que... Tres leches... La receta de tres leches... Va a estar en un... Secret proyecto... Un proyecto secreto... Muy pronto... Van a poder saber... Espero... Y... Sí... Así que ahí van a volver la receta... Si les gustó... Denle un like... Y suscríbanse... Si quieren ver más videos... Sí... Y los vemos en el próximo video... O sea... Nos vemos en el próximo video... Chau...